Hola, soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática, esta ya es nuestra décima clase, esta vez vamos a ver Shell Script avanzado, lo vamos a ver en dos etapas, primero vamos a tocar el tema de los operadores, es un tema largo, esta clase va a ser larga, prepárense, el tema de los operadores, luego vamos a ver los arreglos, los arrays, siguiente vamos a ver como se hacen las funciones, luego vamos a ver como se hace la asignación de comandos, la asignación del resultado de comandos a una variable y vamos a combinar eso con el comando awk para hacer filtrado de salidas al estándar output y utilizar esos datos para asignarlos a una variable, entonces comencemos, bueno vamos a comenzar por los operadores, los operadores que vamos a dar son los matemáticos, creamos un archivo, if.sh, le colocamos el encabezado, le vamos a utilizar la estructura if porque es la que mejor nos puede ilustrar los operadores, entonces creamos la estructura if y vamos a pasarle parámetros, vamos a utilizar pesos1 y pesos2 para comparar, y el primero que vamos a utilizar es el igual que, que es menos eq, entonces colocamos eq para que nos muestre si se cumple y le agregamos los permisos de ejecución, una vez le agregamos los permisos de ejecución pues entonces hacemos la comparación, si es igual da, si no es igual pues no coloca el mensaje, entonces ahora vamos a ver el operador mayor o igual que, entonces es menos eq, comparamos, si es igual nos da, si es mayor que nos da y si no es mayor que pues no nos da, como vimos en el ejemplo, ahora vamos a ver el mayor que solo, entonces vemos en el ejemplo, si es mayor que nos da, si es menor que no nos da y si es igual tampoco nos da, vamos a seguir con menor o igual que, que es menos eq, entonces aquí vemos, si es igual nos da, si es menor nos da, pero si es mayor no nos da, entonces seguimos con el ejemplo, menor que, que es menos lt, y aquí vemos en los ejemplos que, si es igual no nos da, si es mayor no nos da, pero si es menor, si nos da, entonces vamos a ver distinto que es ne, entonces si es igual no nos da, pero si es distinto nos imprime ola, no importa que sea mayor o menor, lo que importa es que sea distinto, bueno, luego siguen los operadores de cadena, ya no vamos a comparar números, sino que vamos a comparar cadenas, entonces el primer operador es igual, entonces vamos a ejecutar nuestro comando, le vamos a dar abc como primer parámetro y abc como segundo parámetro, entonces como son iguales, nos imprime ola, pero si no son iguales, no nos imprime ola, ahorita vamos a ver la diferencia, entonces opera lo mismo, si damos abc, z, x, y, z, nos da porque es diferente, pero si damos abc, abc, no nos da porque es igual, luego vamos a medir si la cadena viene vacía o no, entonces primero con "-n", vamos a ver que la cadena tenga un contenido, entonces colocamos una variable que se llama cadena con un contenido, y vamos a decirle al operador que nos verifique si esa cadena tiene un contenido, entonces ejecutamos nuestro script y automáticamente nos muestra el hola, también hay un operador para el que venga vacío, que es "-z", entonces con "-z", vamos a ver, aquí no nos da porque la variable tenía un valor que es j, y ahorita cuando está vacía, entonces se nos va a cumplir porque la variable viene vacía, ahora vamos a ver los operadores de archivo, primero vamos a verificar si un archivo es directorio, entonces vemos que al correrlo nos muestra que es un directorio, vamos a borrar esta partecita que nos sobraba, y ahora vamos a verificar si no es un directorio, entonces como este es un archivo regular, como vamos a ver aquí en el ls, primero vamos a ver el primer archivo que es prueba if, ya que es un directorio, y prueba if 2 es un archivo regular, por eso en la primera prueba nos dio que era un directorio, y en la segunda no nos dio porque era un archivo regular, ahora vamos a ver si el archivo existe, entonces vamos a hacerlo sobre prueba if 2, que es un archivo que existe, por eso se cumple la condicional, pero vamos a colocarle digamos if, que es un directorio, que también existe, y ahora if de, que no existe, porque no es un archivo dentro del sistema de archivos, luego está el parámetro menos f, que si es un archivo ordinario, entonces esto nos ayuda a ver si es un archivo o un directorio, o sea a diferencia del directorio que vimos primero, a ver si es un archivo regular, entonces esto lo hacemos con el operador menos f, ahora vamos a ver otro operador, que es menos r, que es si el archivo se puede leer, entonces lo colocamos, y el archivo prueba nos dice que no se puede leer, ¿por qué no se puede leer? porque es de root, y no tiene absolutamente ningún permiso, estamos como el usuario fox, pero entonces si le colocamos prueba, if dos, si no lo va a poder leer, entonces si se cumple la condicional, con doble u, vemos que el archivo es escribible, entonces verificamos los permisos, y vemos que se cumple la variable, porque el archivo es escribible, luego vamos a ver si el archivo es ejecutable, y efectivamente se cumple, cuando es ejecutable, y si lo hacemos con prueba if tres, pues que no es ejecutable, entonces no se cumple la condicional, ahora vamos a verificar si el archivo, pertenece a quien está ejecutando el script, con el operador menos o, entonces aquí vemos que se cumple, porque el usuario es fox, si nosotros ejecutamos por ejemplo, sobre prueba, que pertenece a root, pues entonces no se va a cumplir la condicional, porque prueba no pertenece a fox, que es el usuario que lo está ejecutando, después vamos a verificar el grupo, con menos g mayúscula, entonces sobre prueba, no es nuestro grupo, porque es el grupo root, pero si lo colocamos sobre prueba if tres, entonces vamos a poder validarlo, porque si pertenece al grupo fox, que es nuestro usuario, ahora vamos a utilizar el operador menos nt, que es para ver si el fichero, es más reciente que el otro fichero, entonces vamos a comparar, si prueba if tres, es más reciente, que prueba if dos, entonces le colocamos, el archivo menos nt, y el otro archivo, con que vamos a comparar, entonces cuando hacemos la comparación, se cumple, porque prueba if tres, es más nuevo que prueba if dos, y con menos ot, pues hacemos lo contrario, entonces no se cumple, ya, porque es más antiguo, pero si invertimos, el orden de los archivos, pues nos va a dar, porque ahora, prueba if dos, es más antiguo que prueba if tres, los operadores booleanos, funcionan de la siguiente forma, vamos a crear cuatro parámetros, con pesos uno, pesos dos, pesos tres, y pesos cuatro, y a ellos les vamos a colocar, la comparación de equivalencia numérica, entonces primero vamos a ver, el operador and, o sea el i, para que se cumpla, la equivalencia, de el pesos uno, y el pesos dos, y el pesos tres, y el pesos cuatro, entonces grabamos, nuestro script, y lo ejecutamos, como lo vamos a ejecutar, pues teniendo, dos igualdades, entonces vamos a colocar, uno, uno, como parámetro pesos uno, y pesos dos, y luego dos, dos, como parámetro pesos tres, y pesos cuatro, y se nos cumple, cuando cambiamos un parámetro, pues entonces no se nos cumple, porque el i, obliga a que las dos condicionales, se cumplan, para poder cumplir, la otra condicional, ya cuando pasamos al or, se puede cumplir, o una, o la otra, entonces, si nosotros, volvemos y hacemos el ejemplo, entonces pasamos, uno, uno, dos, dos, se cumple, una o la otra, porque las dos son iguales, luego, uno, uno, dos, tres, pues se cumple una de ellas, por eso también se cumple la condicional, pero si no se cumple ninguna de las dos, ninguna de las dos igualdades, se está cumpliendo, entonces, no nos muestra, el aviso, hola, después siguen los operadores aritméticos, los operadores aritméticos, son los que podemos hacer, con los que podemos hacer operaciones, entonces, para esto, se utiliza, el comando, expr, y, vamos a hacer primero una suma, 20 más 30, entonces, ejecutamos nuestro script, y, obviamente nos da 50, luego, vamos a hacer una resta, entonces, le restamos a 30, 20, y, guardamos nuestro script, lo ejecutamos, y, nos va a dar, 10, ahora, vamos con la multiplicación, con el de la multiplicación, es el asterisco, entonces, colocamos asterisco, 30 por 20, guardamos, pero, aquí, hay una cosa, si nosotros, ejecutamos, nuestro script, el script, va a presentar, un error de sintaxis, ¿por qué? porque, se tiene que colocar, una, contra barra, un contra slash, para que, el asterisco, funcione, ya, y aquí, ya nos da la multiplicación, bien, y ahorita, vamos a hacer, la división, la división, se hace, con la barra normal, o sea, el slash, y si dividimos, 30 entre 20, pues, nos va a dar, 1.5, pero, el sistema, redondea, a 1, si, tienen alguna duda, pues, entonces, colocan, 40, dividido entre 20, y, esto, nos va a dar, 2, con esto, terminamos, la parte, de los operadores, y, entramos, en la parte, de, los arreglos, los arreglos, son variables, que, tienen, varios datos, dentro, no solo tienen un dato, sino que tienen varios datos, entonces, comenzamos nuestro script, con el encabezado, que ya sabemos, llamando el intérprete, de la, de la bash, y, eh, vamos, a, declarar, nuestra variable, que va a ser una variable, llamada frutas, y dentro, va a tener, varios datos, ya, como en una especie, de casilleros, eso se llama, arreglo, y, eh, vamos a colocar, en la posición 1, la fruta, limón, luego vamos a copiar, idéntico, la sintaxis, de, de la array, y vamos a replicarla, en otros 4 espacios más, y vamos a poner, las demás frutas, manzana, eh, plátano, mmm, naranja, y, pera, luego, vamos a nombrar, cada una, de las casillitas, le vamos a colocar, el número, que sigue, entonces, ahí, ya tenemos, nuestro arreglo, completo, y podemos, pasar ahora, a mostrar, como se imprime, con un, entonces, si nosotros, queremos imprimir, una casilla, en particular, pues, colocamos, el símbolo, de pesos, llaves, luego, el nombre, de la variable, y, entre corchetes, la posición, en el arreglo, entonces, grabamos, nuestro, script, lo ejecutamos, le colocamos, le colocamos, los permisos, de ejecución, y, luego, lo ejecutamos, y, nos va a mostrar, la posición, donde está, la fruta manzana, si nosotros, cambiamos el número, digamos, por el, número 4, entonces, nos va a imprimir, pera, pero, entonces, que pasa, si queremos, verlos, todos, entonces, colocamos, arroba, dentro, de la casilla, y, nos va a mostrar, todo, el contenido, del arreglo, entonces, ya queda, un poquito claro, que es una variable, tipo arreglo, pero, hay otra forma, de declarar, las variables, tipo arreglo, ya, con, declare, menos a, abre paréntesis, y, cada uno, de, los datos, que están, relacionados, al arreglo, se colocan, entre comillas, separadas, por espacio, comillas simples, entonces, hacemos lo mismo, colocamos, limón, manzana, plátano, pera, y naranja, entonces, una vez, tenemos, colocados, datos, del arreglo, procedemos, a asignarle, la variable, frutas, y, ahora, grabamos, y, ejecutamos, nuestro arreglo, entonces, nos muestra, limón, manzana, bueno, todos, los miembros, del arreglo, si nosotros, otra vez, colocamos, la posición, del arreglo, entonces, nos va a mostrar, cada uno, de los diferentes datos, en las diferentes, posiciones, del arreglo, como habíamos hecho, en la primera, forma, una vez, terminamos, con los arreglos, entonces, vamos a pasar, a las funciones, las funciones, son pedazos, de código, que se pueden, reutilizar, dentro de nuestro código, entonces, como lo hacemos, lo hacemos, con, function, damos, el nombre, de la función, abrimos, llaves, colocamos, lo que va a ser, esa función, y luego, cerramos llaves, en este caso, vamos a colocar, el comando clear, vamos a declarar, otra función, que se llama, n procesos, y dentro de n procesos, vamos a colocar, ps, espacio x a, pipe, wc, que es work count, menos l, que es, cuenta el número de líneas, y así vamos a saber, la cantidad de procesos, que están corriendo, en el momento, entonces, de la misma forma, que lo hicimos arriba, vamos a declarar, otra función, que se va, a llamar, suma, con la cual, vamos a sumar, dos, números, como hicimos, con la parte, de los operadores, aritméticos, pues vamos a poner, expr, 10, más 10, entonces, ahora, vamos a llamar, la primera función, que es, limpiar, ejecutamos, en este caso, no pasamos parámetro, y nos limpió, la, pantalla, ahora, vamos a borrar, este limpiar, y colocamos, n, procesos, entonces, cuando ejecutamos, n procesos, entonces, nos va a mostrar, el número de procesos, que están corriendo, que es 183, luego, vamos a borrar, n procesos, y, colocamos, suma, entonces, cuando colocamos suma, guardamos, ejecutamos el script, y, nos trajo la suma, 10 más 10, que teníamos, en, la función, si queremos, la, podemos llamar todas, entonces, colocamos, eh, tanto la función, limpiar, como la función suma, y la función, n procesos, una, abajo de la otra, y, eh, cuando, lo ejecutemos, vamos a ver, que, las tres funciones, se, eh, ejecutaron, una, detrás de la otra, entonces, guardamos nuestro archivo, ejecutamos, y, limpio, 183 procesos, y, 20, que es la suma, de 10, más 10, ahora, vamos a ver, la asignación, nosotros, podemos, ejecutar, comandos, y, el resultado, de esa ejecución, lo podemos asignar, a una variable, entonces, vamos a ver, el ejemplo, que hemos hecho, durante, todas estas clases, que es la de contar, los procesos, con, ps, x, pipe, wc, menos l, entonces, el número, se lo vamos, a agregar, a la variable, procesos, entonces, el comando, se ejecuta, el resultado, se lo asigna, procesos, y, con echo, podemos, mostrar, el contenido, de la variable, que va a ser, el número, de procesos, procesos, entonces, guardamos, vamos, a darle, los permisos, de ejecución, siempre, pues, siempre, se le deben dar, los permisos, de ejecución, para que funcione, el script, y, ejecutamos, el script, de asignación, y, nos va a dar, 184, que es el número, de procesos, que están corriendo, también, lo podemos hacer, con otros comandos, digamos, que vamos a contar, el número, de archivos, que hay, donde estamos parados, con, con, ls, menos l, entonces, ejecutamos, el script, y nos da, 70, ahí, les dejo, los archivos, si los quieren contar, que sería, el valor, que nos dio, el script, esto, es muy potente, si nosotros, lo combinamos, con, otro comandito, entonces, primero, vamos a ver, un archivo, que es el archivo, donde están, los usuarios, del sistema linux, que es el, passwd, vemos que es, un archivo, que está separado, por, el carácter, dos puntos, entonces, vamos a tratarlo, vemos que, está el usuario, una x, y, el id, del usuario, entonces, vamos a utilizar, el comando, awk, el comando, awk, con el parámetro, menos, f mayúscula, nos va a diferenciar, cuál es, el separador, que va a ir, entre, comillas dobles, entonces, colocamos, el, dos puntos, que es, nuestro separador, luego, dentro de, comillas simples, y, dentro de, llaves, vamos, a colocar, la palabra, print, y, una variable, él, va a comenzar, a contar las columnas, uno, dos, tres, cuatro, entonces, la primera columna, sería, la columna, uno, que sería, la del usuario, entonces, vamos a darle, cat, en la htc, en la, pas, WD, y, por medio, de la tubería, vamos a pasarle, la salida, a la WK, para que nos filtre, y nos separe, por los dos puntos, entonces, aquí, ya tenemos, que la primera columna, que es el pesos uno, es, el, la columna del usuario, si le ponemos pesos dos, es donde estaba la X, y, si le colocamos, pesos tres, pues, ya nos da, el ID, de los usuarios, que están en el pas WD, entonces, lo vamos a meter, dentro de un script, se lo vamos a meter, dentro, a una variable, para, utilizarlo, para hacer el ejemplo, entonces, editamos, nuestro, script, asignación, punto sh, colocamos, nuestro, comando, luego, colocamos, un filtro adicional, con el grip, que ya habíamos visto, en las clases pasadas, y, vamos a buscar, el usuario Fox, para que nos muestre, única y exclusivamente, el ID, del usuario Fox, porque, ya nos había mostrado, de todos los usuarios, entonces, con esto, vamos a ver, el usuario Fox, le vamos a cambiar el nombre, aquí, a las variables, que se llame Fox ID, y, con esto, vamos a grabar, nuestro script, y, a ejecutarlo, y, ahí nos da, el ID, de nuestro usuario Fox, si nosotros, por ejemplo, editamos, el archivo, y le colocamos, el usuario root, entonces, cuando, ejecutemos, nuestro script, pues, nos va a dar, el ID cero, que es el ID, del root, bueno, espero que les haya gustado, la clase, para resumir, vimos, operadores, tanto numéricos, como de carácter, vimos operadores lógicos, vimos operadores de archivo, y, también, vimos operadores aritméticos, vimos, cómo se declaran, los, arreglos, las variables, de tipo arreglo, vimos, también, cómo, crear una función, también, vimos, cómo asignar, el resultado, de un comando, a una variable, y, hacerlo también, con el filtrado, por medio de AWK, la próxima clase, vamos a ver, cómo utilizar esto, de forma práctica, en ejemplos, un poco más complejos, y no olviden, si les gustó, denle like, y suscríbanse, los espero, en la próxima clase, yo soy, EFOTES clasificado, un enfoque diferente, de la tecnología informática, hasta la próxima. EFOTES clasificado, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.